cómo y dónde nació el cristianismo el cristianismo surge en palestina que era una provincia de roma los judíos habitaban esta provincia como este pueblo había perdido su libertad mantenía la creencia en la llegada de un mesías que les devolvería esta la palabra mesías significa cristo el ungido el salvador y fue con este nombre con el que se designó a jesús fundador del cristianismo jesús de nazaret cuya vida fue narrada por sus discípulos mateo juan lucas y marcos en los evangelios que se encuentra en la biblia el fundador del cristianismo nació en belén cuando roma era gobernada por augusto pasó la mayor parte de su vida en nazaré pueblo de galilea a los 30 años inició su vida pública al ser bautizado por juan el bautista profeta que anunciaba la próxima llegada del reino de dios después de ser bautizado jesús se dirigió al desierto donde permaneció durante 40 días a su regreso el bautista proclamó que jesús era el hijo de dios y que había sido mandado por su padre para salvar a los hombres y perdonar sus pecados desde ese momento jesús inició su prédica para realizar esta prédica jesús se hizo acompañar de 12 hombres conocidos con el nombre de apóstoles con quienes recorrió toda palestina sus enseñanzas fueron mal vistas por las autoridades religiosas judías el senadrín lo enjuició y condenó a muerte pero como palestina de una provincia romana la sentencia carecía de valor por eso pidieron al gobernador romano ponzo pilatos que ratificara la sentencia el gobernador no encontró culpa alguna en jesús pero dejó que los judíos lo condenaran optó por lavarse las manos y permitió que fuera azotado y después crucificado según los evangelios jesús resucitó al tercer día se apareció a sus discípulos y los instruyó para que enseñaran la nueva religión al mundo entero la prédica de jesús enseña el amor a dios y a sus semejantes dios es el padre de los seres humanos y éstos deben considerarse como hermanos la doctrina cristiana exalta la humildad la pobreza y la igualdad la misión de dicha doctrina era fundar el reino de dios en la tierra los discípulos continuaron con las enseñanzas de su maestra siendo su principal predicador san pago de dios en la tierra Gracias por ver el video